Ahora es el turno de la fiscalización a los taxistas del Costanera. El equipo del Ministerio de Transporte controlará a los conductores que se ubican en el centro comercial. Llegó la hora de la fiscalización. Está estacionado en doble. Se va, se va, se va, se va. Le están avisando. Le están avisando ahí, le están avisando. Se está yendo. Avísale a la SIP de Carabineros. Ahí está, ahí está. Ahí lo bloquearon. Apague el motor del vehículo. Apágese su licencia de conductor y toda la documentación del vehículo. Esto es lo que ocurre muchas veces cuando hay una fiscalización. Los taxistas saben que andan de alguna manera cometiendo algún tipo de difracción. Están tratando de evitar esta fiscalización, pero con Carabineros y con el equipo de fiscalización del Ministerio de Transporte se va a proceder ahora a fiscalizar y a consultar los documentos de cada uno de ellos. Licencia de conducir es la totalidad de la documentación del vehículo, por favor. ¿De quién es el vehículo? De mi jefe. ¿De su jefe? Sí, el violo de patente no manejo. ¿Por qué tiene la patente blanca? Porque no ha llegado la patente naranja, todavía. ¿La renovación? Eh, por... ¿Por la renovación de material? ¿Hace cuánto lo conduce el vehículo? Hace como dos meses. ¿Qué taxímetro tiene usted? ¿Con ahí? ¿Sí? ¿Con todo arregla? Sí. ¿Todos los sellos? Todos los sellos. ¿Sí? Perfecto, Octavo. Se lo vamos a revisar, ¿ya? Viene en camino una máquina, un pulsador de taxímetro, ¿la conoce? No, nunca lo ha hecho. ¿Nunca se lo han revisado? A ver, no, déjelo tal cual, déjelo tal cual. No, déjelo tal cual. Aquí vamos a esperar que llegue. ¿Y por qué se estaba arrancando? ¿Cómo se va a ir? Se va, se va, se va, se va. ¿Se va a ir? ¿Le están avisando? ¿No estábamos viendo que se estaba arrancando? Yo sé. Usted tiene que responder eso. ¿El pulsador? Aquí lo vamos a revisar, ¿ah? Vamos a ver si dice la verdad. Sí. Revísenlo de nuevo, por si acaso. Ahí, si quiere, saca el cabrón, el comprobante, con el control de taxímetro, corresponde al taxímetro. No está adulterado, ¿no? El que porta no está adulterado. Perfecto. El equipo de fiscalización comprueba que no estaría adulterado el taxímetro. Pero días atrás comparamos nuestro taxímetro con su taxi. Este mismo personaje nos engañó en dos oportunidades, cobrándonos montos elevados. Oye, lo que pasa es que nosotros te grabamos a ti cobrándole 18 mil pesos por una carrera que cuesta 4 mil. Hasta el plaza San Francisco. ¿Qué explicación nos podría dar? ¿Nos podría dar una pillación? Oye, ¿lo viste? Está escrito. ¿Ah? Revísalo. Mira. ¿Cómo me puede explicar eso? Paula, te podemos mostrar. 3.160 pesos. Sí. Aquí es la patente de este señor. Esa es la tarifa que nosotros llevamos. Y a él le salía 11 mil y tantos. Sí, 11 mil y tantos. Pero a la pasajera cuando se bajó, tú le cobraste 18 mil pesos. ¿Cómo se explica un viaje de acá hasta la iglesia de San Francisco? Eso también está grabado y está grabado a tu voz. Ante la evidencia, ¿no tienes algo que decirnos? ¿Tanto hermetismo, silencio otorga? ¿Estás conociendo Chile? Sí. ¿Le gustó el kit Chile? Lindo. Es segundo día. ¿Segundo día? Segundo día. 10.181. ¿10.180? Sí. Y nosotros llevamos 1.600 pesos. ¿Cuántas sales? 18.760. 18.000 pesos. Y nosotros, nuestro taxímetro indica 3.810 pesos. ¿Por qué tú sigues a los vehículos que están acá? Seguiste a uno de nuestros vehículos y le tomaste fotografías. Te captamos. Hace una semana. ¿Qué pasa? Vienen siguiéndonos en vehículos, sacándonos fotos. Que nada hace, nada teme. ¿Por qué lo seguiste? ¿Por qué te preocupó, por qué, por qué, por qué, por qué te preocupó y lo seguiste por providencia? ¿Cómo te ves? La gente que nada hace nada teme. Luego. Para que ustedes tengan cuidado, está disfrazado y es absolutamente ilegal. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Te das cuenta del daño que puedes causar? ¿Tú sabías que estabas haciendo un auto ilegal? Que nada hace, nada teme. ¿Por qué lo seguiste? ¿Por qué te preocupó y lo seguiste por providencia? ¿Cómo te ves? La gente que nada hace nada teme. Pablo, te quiero contar que este es un taxi ilegal. Que no está utilizado por el Ministerio de Transporte para transporte justamente de pasajeros. Imagínate todas las consecuencias que tiene esto, por ejemplo. Si tuviese, tú sabes, un accidente, ¿qué pasa con los pasajeros? Ahí no hay, cero protección. Porque es un vehículo particular. Y lo más increíble es que nosotros detectamos lugares donde esto se está haciendo en forma como rutinaria. Y cobran hasta 500 mil pesos por transformar en muy pocas horas un automóvil particular en un auto, un taxi ilegal. El otro lado completo. El adhesivo negro con amarillo. ¿Ya? Más la letra patente. Es el 500. ¿Qué filete? Está de calidad. De acá. ¿Qué bueno? No, sin duda que se ve la raja ahora. ¿Cumpliste con decirme que irá otro auto? Para que ustedes tengan cuidado, muchachos, la idea es hacerlo diáctico esto. Ah, vinilo. Y esto exactamente lo explotean. Está disfrazado. Está disfrazado y es absolutamente ilegal. Autodesivo. Ayúden, ayúden. ¿Los taxis tienen que ser pintados o pueden tener este tipo de autodesivo? Tienen que ser pintados. Con toda su señalización. A este lo único que le faltaría es el logo que otorga el Ministerio de Transporte, que también es una prueba de la autorización. Lamentablemente, por unos pocos, se cuestiona a un grupo muy grande. O sea, son 22.000 vehículos son los que están autorizados y aquí lo importante es que podamos terminar con estos pocos. Lo que vimos delante, seguramente esta persona, en la vuelta que se dio, tiene que haber cambiado el taxímetro. No sé dónde lo dejó, porque si efectivamente está grabado que en una carrera cobró 18.000 pesos debiendo cobrar no más de 4.000, en este minuto, en esa vuelta que se dio, seguramente hizo el cambio del taxímetro.